Como nos llegó nuestra libertad, que ganamos combatiendo el peñón. Nuestro tricolor libre flambeará, puro limpio nunca lo manchará. Con fe y con tesor, la luna y el pador, logramos aniquilar el odio y el rincón. Marinos y carabineros, soldados y aviadores, la vida entregaron ya. Y nuestras parientes mujeres, han demostrado que Chile tiene un solo corazón. La patria y Dios siempre adelante a luchar, nuestra promesa de honor, misión cumplida logramos un par. La patria y Dios siempre adelante a lidiar, como garantes de paz, nuestra sangre y piedad de Chile será. Nuestra misión ya se cumplió, hoy, compañeros, vamos a decir que hasta morir.